¿Qué pasa si el año se comienza de la mano del Señor? Es precisamente el tiempo para aprovechar el espacio como un encuentro cara a cara con Cristo, para poder tener muchos coloquios de amor con Él, para poder sentir que me puedo sentar una mañana, un ratico y tomarme un buen café cara a cara con Jesús y saborearlo mientras le digo que lo amo, que lo necesito. Vamos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 23, 31, 34, 36, 38. En aquel tiempo Jesús al empezar tenía unos 30 años. Y se pensaba que era hijo de José. Que a su vez lo era de Elí, el de Meleá, el de Mená, el de Matatá, el de Natán, el de David, el de Gesé, el de Jóved, el de Boós, el de Salá, el de Náazón, el de Aminadab, el de Admín, el de Arní, el de Esrón, el de Fares, el de Judá, el de Jacob, el de Isaac, el de Abraham, el de Tara, el de Nacor, el de Cainán. El de Arfaxad, el de Arfaxad, el de Sem, el de Noé, el de Lamec, el de Enós, el de Zed, el de Adán, el de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, miren qué maravilla. Aquí tienen una lista de nombres fabuloso para poder escoger el nombre para sus hijos. Son nombres bien extraños. Admín, Arní, Esrón, Fares, Cainán, Arfaxad, un niño llamado Arfaxad hoy en día. ¿Qué significa toda esta lista tan grande de nombres? Que quieren hacer caer en cuenta de que José, eso me encanta porque lo nombran precisamente en este Evangelio. José, se pensaba que era hijo de José. Se dice, se pensaba porque sabemos que el buen Dios con nosotros, Jesús de Nazaret, es hijo de Dios. Y que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero este hombre, este buen hombre joven, que no es anciano como lo muestran los cuadros, un hombre joven como María. Tal vez un joven que apenas comenzaba la vida, maduraban mucho más rápido en la época de Jesús, los hombres y las mujeres. Este joven adolescente ya era el que Dios le había entregado una misión. Criar a ese hijo con toda la ternura y con toda la autoridad de un papá. ¿Qué quiere decir este Evangelio? Que él es carne de nuestra carne. Y que él es carne de nuestra carne pasando por todas las generaciones humanas. Incluso generaciones muchas veces pecadoras. Que la generación de él, los ancestros, no eran todos puros, santos y perfectos, ¿no? Tuvo personas entre sus ancestros que fueron también pecadores. Y sin embargo, esa genealogía llega hasta Dios mismo. Dice al final, el de Adán, el de Dios. Adán significa los hombres. Nuestro Cristo y nuestro Dios es un Dios hombre, con sabor a hombre, con perfume de hombre. Que conoce nuestros dolores y sabe de nuestras luchas. Así es el Señor. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo. Y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo. Como un gran escudo, defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Mis hermanos, me encanta saber lo que significa la familia como un milagro. Cuando yo estoy casando una pareja, lo primero que les digo es Ustedes no son solamente dos que se están casando. Son tres, incluyendo a Cristo. Cristo en Nazareno. Tiene que ser el que los lleva de la mano al uno y al otro. El que entra al altar, entra al templo llevándolos de la mano. Es Cristo el que tiene que cultivar el corazón todos los días Para que se amen más Para que se perdonen una y otra vez Para que tengan ternura Y para que el corazón vaya alimentándose día tras día de Dios Y de tanto alimentarse de Dios Podamos decir Ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mí Y con ese mismo amor tremendo Amarlo a Él Amarla a ella Y que en ese amor del uno y el otro Que es un efecto De la presencia de Dios en los dos Surge el amor por los hijos Y el amor por los hijos Será algo fecundo Tierno Parecido al amor de Dios por ti O por ella O por Él Y entonces esos hijos van a ser perfectos Problemas hay en todas partes Pero Cuando uno tiene la base de saber Yo tengo un papá que me ama Cuando uno siente Mi papá me ama Cuando uno siente Mi mamá me ama Yo no tengo por qué dudar Ni ganarme El amor de mi papá O de mi mamá Porque me ama Cuando yo pienso así Yo salgo como un ser humano sólido Transformador de la sociedad Mis hermanos Así fue la familia de Jesús Y tu familia puede ser así Cultiva tu familia Pero sobre todo cultiva La presencia de Jesucristo En tu familia En tu corazón Yo te juro Que la Sagrada Familia Vivió esa ternura Y produjo un milagro Así tienes que ser tú Jesús Rey nuestro Yo te entrego la familia Yo te entrego nuestras generaciones Nuestros ancestros Todas las heridas familiares A veces los pecados cometidos Por la familia Y yo te pido Que entres tú Como un Rey celestial Como un hombre Dios A cortar esos pecados Esas raíces Y a santificar Nuestro corazón A sernos santos Reina Toma entre tus manos El pecado Llévatelo lejos Danos un nuevo corazón Una nueva vida Un nuevo sentimiento Jesús no permitas Que nos apartemos de ti Y haz un milagro nuevo En cada esposo En cada papá En cada esposa En cada mamá En cada hijo Que usted bendiga hermano Feliz año nuevo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén